El proyecto de ley de financiamiento del presidente Duque, ¿afecta a la administración del municipio de Medellín o a alguna de las empresas del municipio? Sí, señor. Mire, nosotros ahí en esta ley de financiamiento, y lo venimos discutiendo con el gobierno, yo creo que ahí arrancan las discusiones en el Congreso, hay dos artículos que nos hacen un poquito complejas las finanzas para el municipio de Medellín, y es que se deroga el artículo que cobra el impuesto a la telefonía móvil, a la telefonía fija conmutada, se llama ese impuesto, es un impuesto de 1913, de 1913, lo están derogando, lo están derogando, y el impacto para nosotros ya lo hemos valorado, es cercano a los 30 mil millones de pesos, como municipio de Medellín. Y hay otro elemento, y es que el impuesto de industria de comercio, el impuesto de industria de comercio, lo va a recaudar la DIAN, el impuesto de industria de comercio lo recauda la DIAN, y nos transfieren posteriormente, pero nos disminuyen la tarifa, de muchos de los servicios que están en el impuesto de industria de comercio, entonces ahí más o menos el impacto es cercano a los 26 mil millones de pesos. Ahí vamos en 56 mil millones. Ahí hemos venido hablando con el ministro, con algunos congresistas de la Comisión de Presupuestos, y bueno, eso esperemos que vaya teniendo su discusión, vamos a estar muy atentos a ese tema. Ay, 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 ¿usted se imagina? 60 mil millones de pesos. Y se imagina el gobierno nacional feliz mirando, hombre, ese IVA o todo lo que cobra el PM, yo necesito platica para acá. Nacho, es que no solo es el IVA la canasta familiar, eso trae una cantidad de... Están buscando plata por todos lados. Espero volverlo a imitar con más tiempo.